... Estaba por una más firme. ¡Gracias! ¡Nyos! ¡Quindle! ¡Ahhh! ¡No! ¡Chúr! ¡Que es que es ahora corte! Eso imagino que sería el equivalente al chile piquín en la vida real, creo, no sé. Digo, es un chile en el monte en medio de la nada, chiquito, redondo. Ahí está la pinche loca. Es neta. Puedo hacer fuego. Puedo hacer fuego, puedo calentarlo. Ay, váyanse a la mierda. Pinches niños Disney. Me voy a tardar todo lo que se me pegue un huevo. Mátalo, 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 mátalo. ¿Por qué? ¿Es en serio? Eso se vio tan darkness. No mames que tengo que volver a subir. Vengo de allá. Ay, el campamento no está desocupado. No hay. Ya. No. No hay. ¡Gracias! 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 O sea, yo pude haber muerto... ¡Gracias! 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 ¿Cómo que abajo? ¿Qué onda? Pude hacer esto allá. ¿Qué vergas tuve que hacer? ¿Todo para vegetariano y rama? Ninguno tiene guanachín y no se madre. Bueno, ya que estoy. ¿Qué onda? 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 También tiene orejas de gato. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que es la cosa que me mató la otra vez. Ay, no seas mamona. ¡Eso es todo! ¡Los ingredientes perdidos! ¡El aceite en la caca! ¡Calma! ¿Puedes realmente comer un árbol que es tan agresivo? Solo hay una manera de encontrarlo. ¡Vamos! Lo vas a matar tú. No te preocupes por mí. Yo estaré bien. Pero debes dejarla. Ella está colocando en peligro. ¿Por qué tengo que hacer esto? No. Y no me A. No. Ya me he quedado en peligro. Y. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. Ya. No, ya. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! Debería estar bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué en el mundo podría traer más alegría que encontrar ingredientes raros? ¡Puede! ¡Hay algo más aquí también! ¡Esto debe ser el bobo que un hunter estaba chasing! ¡Puede! ¡Yo! que fue extinto hace 300 años. ¡Guau! ¿Cómo es que este es aún vivo después de tanto tiempo? Puede ser... He leído que este escojo para extinción porque su carne fue tan altamente preciosa. ¿Condensate de Jumbo Cryo Slime y el escojo extinto? No uno, sino dos preciosos. ¡Cierto! Ahora volvemos a Springvale. ¡Pinche loca! Oh, creo que ya comienzo a entender cómo recoger estas cosas. Ok, este... Vámonos. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. loca la confundí con otro personaje no deja de estar loca te invito a un concurso de comidas como que sacas que toda la gente que conozca está muerta me aprecio bueno entonces, viajante, Paimon, prepara y esperamos ¿estamos partiendo en esto también? claro, si Brooke tenga un asistente, ustedes tendrán que seré mi necesito de ti por mi lado cuando el camino se va a ser difícil Paimon no recuerda a aplicar para ese trabajo ok, Paimon lo hará por el que la comida yo nunca sabía que la cocina podría ser tan complicada la comida que me acostumbran es bastante básica en comparación bueno, si te estoy tomando tranquilo ¿qué hay que hacer? ah, huele divina no, 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 estoy aquí para ayudar ojos en el premio, ojos en el premio ya está la loca nuestra primera problema es ingredientes necesitamos algo especial para la cocina pero no tengo nada de lo que adecuado aquí hmm tengo que, lo que necesitamos tenemos que, lo que necesitamos mashed o grato, lo que nos da un poco fresco y podemos crear pequeñas flores de las plantas como un garniz dos perros, una stone y vamos a encontrar una rada hay algunas en el área oh, y asegúrate de que la cuesta porque está en la panza vamos a cuesta la rada en el río ¿qué? no, 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 deja eso, deja eso, deja eso no, 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 no No, 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 no. It's gonna burn, it's gonna burn. Get the fire under control. Without using water, though, or this dish is a goner. Oh, thank you. That was a close call, but I have a little taste and I think we can get away with it. Also, I'm thinking our main is a little weak. We need to mix it up a bit. Make me a mushroom chicken skewer. And make sure it's got that ooh-da-da on the outside. Then hits you with the cha-ching in the middle. Just make it taste freaking awesome. No te muevas, pendeja. Te quiero dar algo. Mmm, you're a natural. The meat is on track, but we're aiming for perfection here. And I just think it lacks a certain... A certain what? A certain boom shak... Yes, definitely needs some boom shakalaka. Or perhaps a little shakalaka boom pow. I just mean it would be a waste of such amazing ingredients to just serve this as is. Let me see. Hmm, what would be ideal is some kind of regional specialty. Regional specialty? Yes, something that's native to this area but isn't often used in cooking. I don't care if it flies, crawls, or bounces. Even insects I can work with. Uh, interesting choice. Hmm, I'm sure I can make something of it. Alright then. Thanks you guys. Now show me what you got. I don't know what I'm going to give. Uh, let's see. Uh, do you really want to add that? It's a little... odd. It'll be fine. This was an excellent find, guys. Now if you'll excuse me, Chef Xiangling needs to concentrate. But I'll be sure to annoy you again if I need anything else. It looks like Xiangling's main dish is almost done. Let's go and see. I almost forgot. Side dish. We need a side dish. Are you sure it's no trouble? Here, take this. I just scrawled it down at the last minute. And here are all the ingredients you need. Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes. With some minor improvements so it uses up the leftover ingredients from Liue. This is so complicated. How are we supposed to cook this with no experience? The technique doesn't matter. What matters is that you do it with passion. That's what my father taught me. And you must be passionate about cooking if you've helped me this much already. I trust you guys. I know you'll nail this side dish. Confident. Come on. This is the final push. So if you're not sure I'll get back to the dish. I'll come. You're coming. Vado, le metiste una mariposa No sé por qué me hiciste caso No sé por qué me hiciste Ese ganador es... Chang Ling ¿Qué? ¡Sí! ¡Ven! Pensaba que era seguro de ganar con los pocos tan frescos que todavía estaban gruntando Pero resulta que aún no es un match para el sabor de borra extinto ¿Perdón? ¿Dónde dijiste que esto fue cocido de borra extinto? ¡Sí! ¡Esta última parte! ¡Me dios! Una sola flecha debe ser de 100.000 mora La cantidad que te harías si te vendías esto podría apoyar a cada hunter en la ciudad por años No creo que esta pendeja entienda lo que está pasando No sé por qué me gustaría probar a Brooke's dish I still would've won Paimon's turn to eat No sé por qué me gustaría probar a Brooke's dish Mmm... Yo también tendré un sabor ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es...! ¡Esto es el sabor de Springvale! O, más... ¡Esto es la última vez que podré probar la comida de mi era! ¡Hey, ahora! ¡Esto es el sabor! Si te gustan el sabor, siempre te puedo hacer algo más ¿En serio? Pero el borra... Es extinto El borra puede ser, pero el sabor no es... Puedo simplemente recrearlo usando diferentes ingredientes Poner un rincón en los ojos de los clientes es lo que nos chefs llamamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Un buen momento fue tenido por todos Pero todo el mundo está desaparecido ahora ¡Vamos y decir adiós a Xiangling! Sí, ¿dónde está esta pinche loca? ¡Ah, ahí está! ¡Gracias, chicos! Sin tu ayuda, no sé cómo hubiera ido hoy Y sin ti, Paimon no habría llegado a probar tantos ingredientes nuevos ingredientes También no habría llegado tan lleno No sé... Probablemente empezaré a volver a Lue, pero podría cambiar mi plan en el camino No me gusta planar cosas demasiado ¿Quién sabe? Tal vez me bajarás en el bosque de nuevo No, por favor Xiangling ha ido de Boom Shakalaka a Hakuna Matata ¡Eres un hermoso chef! ¡Eres un hermoso pedazo de parciales de jade! ¡Ven y visitarme en el restaurante de Wan Min! Yo prometí que te cocinaré Y, si quieres, te enseñaré cómo cocinar ¡Eres un hermoso pedazo de mis invenciones también! ¡¿Cómo sabías qué pedazo yo estaba pensando?! ¡Ay, Dios, no! ¡Nos vemos pronto! ¿Cómo que continuará? No, 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 no Ok, eso fue todo ¡Ahhh!